Navidad En esta noche buena que llega Santa Claus Trayéndote regalos para tu diversión Acuéstate temprano, la noche llegará Y cuando de las doce tus juguetes dejará Navidad, Navidad, Navidad llegó Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, Navidad llegó Toquen campanitas que ha nacido el Redentor Leyendo tu cartita Santa Claus te dejará Lo que le hayas pedido en esta Navidad Y cuando amanezca con ellos jugarás Cuidando tus juguetes mucho tiempo durarán Navidad, Navidad, Navidad llegó Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, Navidad llegó Toquen campanitas que ha nacido el Redentor Papito y mamita muchos se alegrarán De verlos muy contentos en esta Navidad Unos con bicicleta Unos con bicicleta Otros con un balón Las niñas con muñecas jugando a la mamá Navidad, Navidad, Navidad llegó Es un día de alegría y felicidad ¡Hey! Navidad, Navidad, Navidad llegó Toquen campanitas que ha nacido el Redentor Unos con bicicleta ¡Vamos! Gracias por ver el video.